¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien ahí en casita. Mi nombre es Alex Cázares. Este maquillaje les dejo aquí arriba el link. Ya lo tengo en el canal subido. Yo creo que lo voy a subir primero que este es story time. Sí, sí lo voy a subir primero. Así que vayan aquí arriba. Resulta, resalta con TC Pasa su sede e historia. Una vez me hablaron por teléfono obviamente a las 2 de la mañana. No, a la 1 de la mañana. Les digo que yo no tenía horario de trabajo. Me hablaron a la 1 de la mañana amigos y para mi sorpresa era una mujer. Era una mujer. Me habla por teléfono y me dice, bueno, bueno, buenas noches. Sí, ¿qué pasó? Le digo, ah, le hablo por su servicio en Mileróticos, me dijo. Y yo le contesté, oye, sí, disculpa, pero yo no atiendo mujeres, le dije. O sea, sí podría atenderte, le dije, pero corres el riesgo que no pueda, ¿sí me explico? O si me quieres comprar un Viagra, le digo, pues ya corre por tu cuenta. Y me dijo, no, dice, te hablo por mi esposo. Tras, amigos, tras, 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 amigos, me quedé helada. Me quedé helada, amigos, ni yo me lo podía creer, amigos. Hasta me voy a fumar un cigarro, amigos, de lo perra que me voy a sentir. Para regresar a mí, para proyectar mi vida de Prosti, amigos. Para regresar a mi vida Prosti. Pues resulta, y yo le dije, a ver, ¿cómo? Y me dijo, sí, te hablo por mi marido. Dice, quiero que le des un servicio a mi marido. Y yo, ah, ¿cuánto cobras? Ya le dije que show. Y me dijo, si en dado caso quisiera yo también participar, ¿cuánto sería? Y ya le dije, no, son 3,200. 3,200 cobraba yo por trío. O sea, por dos, por atender a dos personas. Total, amigos, que... No, pues te veo en la ley express. Aquí de cerca de mi casa hay una ley express. Te veo ahí en el Oxxo de la ley express. Me dijo, ahorita pasamos por ti, que no sé qué, alístate. Ah, pues me bañé y todo. Me alisté, me perfumé como siempre. Ah, sí, amigos, estuve como unos 20 minutos esperando. Cuando llegó, se estacionó una camioneta ahí en el Oxxo. Había gente, amigos, en el Oxxo. Porque en ese Oxxo lo tienen abierto las 24 horas. Y la gente llega a comprar. Era sábado, amigos, era peda. Llegaban a comprar cerveza, cigarros y así, amigos. O tragazón. Entonces, llegaron y ya me habló y me dijo, oye, somos los de la camioneta verde. Era camioneta verde una de esas grandes, amigos, que se recorre la puerta de esas. Pues, total, amigos, que... ¿Cómo estuvo el rollo? Ah, sí, ya me subí. Buenas noches. Bien lindos, amigos, bien lindos. Súper, súper lindos. Se veían... O sea, se sentía como que muy cálida la gente. La neta, los dos. El esposo y la mujer también. Me acuerdo que eran... Ella tenía como 32 años y él tenía 34. Algo así me dijeron. Tenían dos... No, tres hijos. Tenían tres hijos ellos. Uno de cuatro, uno de seis y uno de ocho. Me contaron todo. Porque cuando recién me subí, le dije, buenas noches, ¿cómo están? Que no sé qué. Y me dijo, ah, bien, ¿y tú? Oye, ¿y por qué te dedicas a esto? Y ya les platiqué. Y ya les dije yo, ¿y cómo está el rollo? A ver, cuéntenme qué rollo, porque yo sigo impactado. Les dije, así tal cual. Así tal cual, amigos. Entonces, le dije, cuéntenme qué rollo. Y ya me dijeron, no, pues mira, resulta que hace... Yo no... Nosotros tenemos casados como 12 años, me dijo. Como a los 20 y algo nos casamos. Como 10, 12 años. 9 años, creo. No sé, no me acuerdo bien. Pero resulta que una vez mi marido me dijo que en la... ¿Cómo me dijo? En la carrera. Porque eran estudiados ambos. Me dijo que en la carrera había tenido una vez que ver con un hombre. Y me lo confesó que se sentía como a los 4 años fue eso, amigos, de casados. Me lo contaron. Me confesó que le gustaba, que le gustaban también los hombres. Le confesó a la mujer. Entonces, ella lo entendió. Amigos, no crean que lo juzgó ni nada. Lo entendió. Y le dijo que sí, que sí se abría a ella. Mientras ella también participara. No pasaba nada. Que en vez de que le fuera infiel y cosas así. Que también, que jalaba. Que lo entendía. Que entendía esa parte de su vida. Y que respetaba que le gustaran los hombres. De vez en cuando hacer cosas con hombres. Amigos, que helado. Sigo helado yo. Ya pasó tiempo. Y sigo helado. Me dijo, me contó ella que cada 4 o 6 meses le hablaban a un vato. Y pues trozaban con el vato los dos. O a veces nada más él, amigos. Se trozaba el vato y a ella le gustaba ver, amigos. Entonces me dijo, y pues aquí andamos. Dice, yo lo entendí completamente. Él me lo confesó. Entonces, pues ya me dijo. Vamos a pasar a la farmacia por condones. ¿Quieres algo? Yo le dije, un agua. De hecho, pasamos por cerveza. Compraron unos cigarros. Me compraron cigarros a mí también. Yo traía, pero los hice gastar. Llegamos al motel. Y ella me dijo, oye, ¿te puedes meter a bañar, por favor? Y yo le dije, ya vengo bañado. Le digo, pero sí, está bien. Me metí, me bañé. Ya después se bañó ella. Y al último se bañó él. Ya estábamos, amigos. Me acuerdo que ella se quedó en toalla. Y el hombre también en toalla. Y me dijeron, ¿por qué te volviste a cambiar? Este, quítate todo, dice, quédate en boxer, me dijo. Pues ve, quité todo, amigos. Yo bien nervioso, amigos. Porque la mujer era bien maníacona. Ahorita van a saber por qué. Ya estábamos platicando. Antes de, me dijo la mujer, agárrate un bote que no sé qué. Empezamos a tomar, a platicar más. Sus hijos resulta que estaban haciendo esa escapadita. Ellos aprovechando porque sus hijos se fueron con su abuela a Phoenix. Allá al otro lado. Entonces aprovecharon ellos de que tenían como, se iban a ir como una semana, creo, cuatro días, no sé. Y el fin de semana tenían ellos solos y querían aprovechar. Pues aprovecharon, ¿verdad? Entonces ya terminamos de platicar. Nos fumamos un cigarro y me dijo, ¿qué? Pues empiecen, dijo la mujer. Y el vato dijo, no puede ser, dile. Y yo, ah, pues jálate, le dije. Pues total, amigos, que el vato, la verdad, la verdad, el vato no estaba feo. No era guapo, pero no era feo. Y de cuerpo tampoco estaba mal. Y la mujer, la verdad, estaba hermosa. La mujer era hermosa, amigos. Y unas chichonas, amigos. Ay, demás. Unas chichononas, amigos. Era medio llenita. Pues total, amigos, que ya me dijo, no, pues que empiecen. Y el vato me empezó a besar, amigos. Así, machín. No creas que me agarró ahí en la cama. Obviamente era una cama redonda. Tenía tubo, había salita lounge, había luces, música y todo. Pues el vato, amigos, me abrazó así bien intenso, amigos, con unas ganas. Me empezó a besar así de todo a todo. Y la mujer nos daba las órdenes, amigos. La mujer nos ordenaba. Le decía sobre todo a su marido, agárrala, agárrasela, agárrasela, decía. Y me acuerdo que me agarrabas, ya, amigos, con unas ganas. Y me decía a mí, agárrasela tú también, amigos, bien maniacona. Ella estaba sentada en ese silloncito que está así curveado para las poses del Kamasutra. Estaba sentada ahí fumando sin cigarro y tomando a gusto la viejona viéndonos. Como que se excitaba la mujer al vernos, amigos. Pues nos estábamos besando. Y ya de cuenta que yo me bajé por los chescos. Porque la mujer me dijo, bájate por... No se los voy a decir así tal cual. Bájate por los chescos, me dijo. Y hagan un 69. Y ahí estábamos en el 69, amigos. Cuando volteé con ella, amigos. Y la mujer se había quitado la toalla. Y se estaba... Se estaba, amigos. Como decía Mari, amigos. Me gusta masturbarme. Ver películas porno. No, amigos. La mujer se estaba, pues, acariciando, ¿verdad? Ay, amigos. Es fuerte esta historia, ¿eh? No creo que... Ay, espero no les moleste. Total que estábamos bien entrado el vato y yo. Y me dijo... Ya co... Le dijo la vieja, amigos, a él. Ya cógetelo, ya cógetelo. Decía, métesela, dice. Que vea lo que es bueno, mi amor. Le decía. Y yo así, amigos. Y el vato de cuenta que se puso nervioso y se le bajó. Y eso me hizo que me pusiera nervioso a mí. Y se me bajó, amigos. Cuando dijo, uy, me van a quedar mal. Dijo la mujer. Y yo le dije, no, no pasa nada. Ahorita nos fumamos otro cigarro y ya. Pues, sí, nos fumamos otro cigarro. Y ella se pasó a la cama, amigos. Así desnuda. Se puso y se puso a besarse con el marido. Se pusieron a agazajarse, amigos. Así machín, machín, amigos. Y dijo, ¿qué haces allá tú? ¿Qué esperas? Me dijo la vieja. Y yo, ah, pues, le entro. Y ya de cuenta que se estaban besando ellos. Y yo me bajé por los chespos con él. Entonces, pues, estaban bien entrados todos. Cuando dijo, métesela, mi amor. Métesela para que vea lo que es bueno. Para que vea el trozo que te cargas. Así, amigos, bien maníacona. Y, pues, me dijo, ponte en cuatro. Y ya me puse en cuatro, amigos. Y el vato, pues, empezó. La verdad, sí me dolió. Al principio me dolió porque, pues, yo no estaba acostumbrado a recibir, amigos. Pero, pues, ya me estaba. Y yo, ah, me quejaba. La neta, me quejaba. Y la vieja me decía. La vieja le decía a él. Dale más recio, mi amor. Me gusta, me gusta. Como hace, como puta. Dice. Así, amigos. Y, y dijo. Haz de cuenta que el vato se quitó de conmigo. Y también se la, a ella. Y, ¿cómo estuvo el rollo? Se volvió a regresar conmigo para atrás de conmigo. Y dijo, agárrales las chichis, agárrales las chichis. Y yo le, pues, uy, amigos. A mí me fascinan las chiches. Y le empecé a agarrar las chiches a la vieja, amigos. A chupar. Vaya, amigos. Está bien fuerte esa historia, ¿verdad? Empecé ahí en las chiches, amigos. Y, pues, me bajó, amigos. A los chichos ella. Y yo le dije. Oye, oye. Quiero aclarar. Le dije. Lleva un costo extra, ¿eh? Y me dijo. Sí, no te preocupes. Ahorita ni hables de eso. Y me vas a, me vas a quitarlo prendida. Me decía. Pues, sí, amigos. Yo nunca había hecho eso, amigos. Me bajé por los chichos con una mujer. La verdad. Les voy a ser sincero. Es lo peor que me ha pasado en la vida. No, no es por ofender ni nada, amigos. No, no quisiera que se ofendieran las mujeres. Yo respeto completamente mis respetos para las mujeres, amigos. Pero a mí no me gusta. Imagínate que te obliguen a hacer algo que no te gusta. Y yo estaba ahí, amigos. Y la mujer gritaba. ¡Ay! ¡Ay! Bien raro, amigos. ¡Ay! Y le decía cosas. Mientras más yo estaba haciendo lo que estaba haciendo. El vato más así. Y le decía a ella, amigos, al vato. Dale más recio, mi amor. Dale más duro. Porque mientras más duro le das. Más rico me la... Amigos. Y yo así de. ¿Qué está pasando aquí, amigos? Estaba siendo ultrajado. ¡Ay, amigos! Está bien fuerte esta historia. Pero es que es que impactación, amigos. ¡Qué padre! Una pareja así de casados. ¡Qué abiertos de mente! La neta, qué chilo. Pues ya de cuenta que la mujer, amigos, la neta, terminó. No es correcto decir terminó. Te lo digo como psicólogo. Pero terminó como seis veces, amigos. La última. De cuenta que la última... Bueno, me soltaba. ¡Ay, amigos! No sé cómo decirle. Soltaba. Y yo así de. ¡Ay, amigos! Bien feo, amigos. Sabía horrible. Y luego la sensación de. ¡Ay! ¡Qué horror, amigos! ¡No! Y la última vez. Hace cuenta que esta es mi cabeza. Y esta, pues, era la mujer. Y yo estaba así, amigos. Y la última vez que, pues, terminó. Me agarró así, amigos. Me apretó con las piernas. Y yo no podía respirar, amigos. Me estaba así. Y luego esa madre así de... Mucho, amigos. Y yo... ¡Ay, no, amigos! ¡Qué horror! Y el vato estaba entrado, amigos. Y ella diciéndole... ¡Ay, mi amor! Te está gustando. Te gusta el vatito. Te gusta su... Su eso. Pues, ya de cuenta que... Le dijo la vieja. Quiero que termines en su cara. Y ya de cuenta que me puso. Pues, ya terminó en mi cara. Y dijo. Quiero que te trajes los suyos. Le dijo. Y me preguntó. ¿Estás limpio? Y yo le dije. Sí. Y... Pues, termine en su... Haz de cuenta que, amigos. El hombre estaba embriado, amigos. Porque se la tragó hasta acá, amigos. Me refiero a la... Toda se la... Desapareció, amigos. Me la desapareció. Y yo terminé... Aquí, amigos. Y el vato... Ay, así unos ruidos de... Y la mujer. Ay, qué rico. Dice. Repetimos. Y yo le dije. Ya sería un costo extra. Ay, no. Dice. ¿Qué cobrón eres? Yo le dije. No, le digo. Es que se malacostumbran. Después, le digo. De hecho, los atendí dos veces. Y la segunda vez le hice descuento. Les cobré 2.500. La primera vez sí les cobré 3.200. Amigos. Yo estaba impactado. Después de terminar. Ya todos nos acostamos en la misma cama los tres. Y empezamos a platicar, amigos, de la vida. Así tal cual. No, pues que qué estudias. No, pues que a qué te dedicas. No, pues que yo tengo unos hijos. Que yo me dedico a esto. Fumando cigarros. Tomando, amigos. Bien chilo. La neta. Nos rentaron la habitación por cuatro horas. Me acuerdo. Y estuvimos las cuatro horas. Bien a gusto me la pasé. La neta. Me la pasé muy a gusto. Amigos. Yo sigo impactado con la historia. No sé si se les haga muy fuerte, amigos. Coméntenme aquí abajito si está muy fuerte la historia. Pero muy fuerte, amigos. La verdad. La mujer era... Como que la mujer era la de todo, amigos. Así de... Dale más recio, mi amor. Dale, dale que me la... Mejor, amigos. Ay, o sea, que me la chupa mejor. Ay, dale. Ah, cosas así, amigos. Y el hombre bien serio. El hombre no decía nada. Y me decía a mí... ¿Te gusta, putita? ¿Te gusta, putita? ¿Cómo dijo? ¿Te gusta el trozo de mi marido? No, trágate la perra, me decía. Ay, amigos. De más, de más. Si quieren más anécdotas, prostys, amigos. La conté así bien. Coméntenme abajito si puedo ser más grosero, amigos. O si quieren que sea grosero y tapo con un pip o algo, amigos. Porque no la conté tan tan padre. Siento que no la conté tan en confianza por las palabras, amigos. No quiero que YouTube me desmonetice el video, amigos. La neta. Entonces, díganme si se sienten a gusto contando... Escuchando estas historias así de fuertes. Porque sí son muy fuertes. Algunas. Para hablar más, con más libertad. ¿Ok? Si les gustó, dale like, comparte y todo este show. Yo no sé en qué momento mi canal dio este giro. ¡Gracias!